FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos con DJ Mouse con clase auténtica Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocuos gracias por tu adiós Puros Recuerdos Cuando empieces a olvidar mi nombre Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no hayan viejos Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocuos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocuos gracias por tu adiós DJ Maus con clase auténtica FM Monumental Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando No estás junto a mí Verónica Verónica Te quiero decir Verónica Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Tus ojos Mira La ganará Quiero Tu boca Besar Verónica Extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te quiero tanto, que no puedo más Que te quiero tanto, amor Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traiciones De mí nunca debes dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad FM Monumental Pronto te van a dejar Que lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Nunca te va a hacer un mal Que es lo que me dices Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente que le gusta hablar Todos lo saben Que yo no estoy conforté Sin tu cariño No sé lo que pienso Pronto te van a dejar Es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Nunca te va a hacer un mal Es lo que me dices Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente que le gusta hablar Ellos preguntan Si yo estoy loco Pero no saben Pero no saben Que yo no lo soporto Pronto te van a dejar Es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar 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 FM Monumental Siento que si no estoy contigo No veo nada A mi paso Cuando platicas tú conmigo Veo luz a mi lado Toda la dicha que viene Será para ti Que no perturbe en tu mente Y así serás feliz DJ Mouse con glacia auténtica Tú eres luz en mi camino Que llena mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido Y tenerte siempre en mi camino Siento que si no estoy contigo No veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo Veo luz a mi lado Toda la dicha que viene Será para ti Que no perturbe en tu mente Y así serás feliz Tú eres luz en mi camino Que llena mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido Y tenerte siempre en mi camino Una estrella se fue Un lucero se la llevó Ahora brillan los dos Ahora brillan los dos En su jacal Esa eres tú Esa eres tú Ese soy yo Es el amor Que nos unió Esa eres tú Ese soy yo Es el amor Que nos unió FM Monumental Con DJ Mouse Con clase auténtica PUROS RECUERDOS PUROS RECUERDOS Nada 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 Llena de tus besos De todos los embeleses Que sabíamos pasar Nada Porque en un sueño profundo Te marchaste de este mundo Para nunca más volver Nada Porque desde que te fuiste Una mirada Una mirada me diste Para hacerme más sufrir Nada Nada Queda de tu vida Solo la más grande herida De mi pobre corazón Música 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 Yo 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 Quiero ir al cielo Es mi más grande anhelo Quiero irte a buscar Quiero Sentir el sueño profundo Y olvidarme de este mundo Para estar cerca de ti Música Los recuerdos Música